Música Buen día, soy Tomás de los Ábal de la Asociación Civil Movilizarse y soy coordinador de las chocleadas a nivel país acompañamos las chocleadas fomentamos, intentamos fomentar que se hagan y bueno, estamos acá el día de la chocleada, es el día de llegada de todos, un tiempo de preparación Bueno, la declaración ambiental de producto es un sistema de ecoetiquetado es un sistema mediante el cual una empresa pide un estudio para que se conozcan los impactos ambientales de un producto, en este caso que presentamos aquí, la carne al consumidor, porque la declaración ambiental de producto, pretende comparar alimentos, entonces estamos comparando la carne como alimento ¿Por qué? Porque el balance de carbono de los sistemas ganaderos pero no me dijiste de dónde es la vaca de las vacas sudamericanas es un balance positivo, es decir, se está capturando más carbono que el que emite el ciclo productivo de las vacas, tenemos sistemas productivos que producen poco y emiten poco y tenemos muchos recursos naturales Justamente lo que hablamos es respecto a la importancia que tiene la evaluación de la fertilidad de los toros respecto al resultado logrado a campo que muchas veces no existe un correlato absoluto sobre todo en los toros que son aptos o sea, en el caso de los toros Bueno, un poco para mostrar el trabajo que venimos haciendo desde hace tantos años el INTI y el INTA en conjunto analizando los sistemas productivos ganaderos de nuestro país Bueno, nosotros trabajamos con la metodología de análisis de ciclo de vida que estudia todo el proceso productivo nosotros lo denominamos de la cuna a la tumba Lo que hicimos es empezar a evaluar reproductores como se evalúa en Estados Unidos en Canadá, en Australia que es en base a toma de datos es decir, vos tenés dos maneras de evaluar reproductores una es lo que vos ves en exposiciones que es básicamente visual lo cual está bien El programa era desde su fundación o sea que son más de 30 años ¿Cómo se decidieron a subirse al programa era de Angus? Bueno, ya veníamos tomando información con otros sistemas que llevaba el INTA que son los antecesores del programa era la fusión INTA-Angus hace nacer al programa era Fue un primer semestre desafiante podemos empezar con decir las buenas noticias que tuvimos al final del año pasado no están más siete cortes de carne prohibidos no tenemos más volúmenes restringidos para la exportación o administrados según las circunstancias en función de los precios internos por lo cual tuvimos un primer trimestre muy dinámico en exportaciones Todas las semanas a través de su pantalla AgroMPTV Programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario AgroMPTV Te contamos lo que sucede tranqueras adentro en la región y el país ¡Suscríbete al canal!